Hola a todos, bienvenidos al canal de sinfonismos. Mi nombre es David Heredia y vamos a dedicar este vídeo a uno de los tipos de notas extrañas o notas de adorno. Vamos a ver qué características tienen las notas de paso y cómo reconocerlas en una partitura. Esperemos que este vídeo os ayude a entenderlas y sobre todo descifrarlas. Como ya dijimos, hay una norma general para distinguir las notas extrañas de las notas reales. Esta era que si una línea melódica en cualquier voz se mueve por salto, es decir, intervalos de tercera o superior, implica que tanto una nota como la otra son reales del acorde. Si la línea melódica por el contrario se mueve por dos conjuntos, entonces ya dependía del contexto en el que estábamos y ahí deberíamos nosotros distinguir entre notas reales o extrañas. Es por ello que vamos a ver y entender las distintas características de cada uno de los tipos de nota de adorno. Vamos a empezar por las notas de paso. Las notas de paso son una de las notas extrañas más comunes que nos encontraremos analizando en cualquier fragmento musical. Siempre aparecen en tiempo o fracción débil del compás, ya que el tiempo fuerte suele estar reservado a las notas reales, aunque veremos que esto no siempre va a ser así en todos los tipos. Las notas de paso las utilizan los compositores para rellenar líneas melódicas que van de una nota real del acorde a otra. Y como ya sabéis, las notas de los acordes van por terceras o a veces se separan por una cuarta, según la inversión del mismo. Es por ello que nos podemos encontrar dos casos en las líneas melódicas. El primero, si se recorre una distancia de tercera de nota real, nota de paso y nota real. O el segundo caso, si se desplaza una cuarta entre notas reales, lo que daría una nota real, nota de paso, nota de paso y nota real. Vamos a verlos en un ejemplo. Y en cualquier caso las notas de adorno siempre siguen una misma dirección, ascendente o descendente. Tenemos el acorde de tónica do mi sol. Ignoramos la mano izquierda porque realiza el acompañamiento y son notas reales. Como veis, en el primer compás de la melodía, en la mano derecha del pianista, realiza el acorde desplegado haciendo saltos de terceras y cuarta. En el segundo compás se realiza una escala y, por lo tanto, nos encontramos las notas re, fa, la y si como notas de paso. Y como veis, siguen una sola dirección ascendente. Normalmente se alternarán nota real y nota de paso, como en el primer caso que comentábamos. Pero en el recorrido de la nota sol al do de la melodía, ahí aparecen dos notas de paso seguidas, el la y el si. Vamos, como el segundo caso que habíamos comentado antes. Otra característica es que las notas de paso suelen ser diatónicas, es decir, notas de la escala, como el ejemplo que acabamos de ver. Pero atención, porque también pueden ser cromáticas. En este otro ejemplo, en la de mol mayor, si veis el mi natural marcado en el compás 4, se trata de un cromatismo que se produce sobre el acorde mi emol sol si bemol. Se trata de una nota de paso cromática, ya que no forma parte de ningún acorde, no forma parte del mi emol sol si bemol, el cual está claramente marcado en la mano izquierda del pianista. Esta nota de paso solo se encarga de unir el mi emol de la melodía con el fa siguiente. Estas notas cromáticas generan una sonoridad muy especial. Y una última característica de las notas de paso. Hemos hablado de ellas cuando aparecen en una melodía, es decir, de forma horizontal. Pero resulta que pueden aparecer en dos o más melodías de forma simultánea. Cuando esto ocurre tenemos una coincidencia vertical. Solemos decir que estamos ante un acorde de paso. Y esto es algo que ya conocíamos porque lo hemos visto en la asignatura de armonía, cuando se estudiaban los tipos de sexta y cuarta, o acordes de segunda inmersión. Vamos a verlo en un ejemplo. Estamos en sol mayor. En el tercer compás tengo un tiempo fuerte en cuarto, en primera inmersión. Y en la tercera negra vuelvo a tener un cuarto. Pero resulta que en la segunda negra, justo en medio de ambos acordes que son cuarto, se forma un acorde de tónica sol si re, que está en segunda inmersión. Se trata de una sexta y cuarta de paso. Este acorde se produce ahí porque las voces se están desplazando por grados conjuntos. La voz superior hace do, re, mi y la voz inferior lo contrario, mi, re, do. Y una voz central permanece en el sol, aunque aún hay otra voz interna que hace las notas si y do. Todas ellas se están moviendo por grados conjuntos y producen, por su movimiento, ese acorde de paso que se trata de un adorno en su conjunto y que muchas veces no es necesario ni cifrarlo. Un último ejemplo de acorde de paso, otra vez en sol mayor. Ahora lo tenemos de forma muy breve en el primer compás. Si nos ceñimos al ritmo armónico de la pieza, que se trata más o menos a negras o blancas, no tiene sentido marcar ahí un acorde de duración de semicorchea. En cualquier caso ese acorde se produce por el movimiento de las voces, como antes, en el ejemplo anterior. No tiene tanta importancia a nivel armónico. Se forma un segundo con séptima diatónica en estado fundamental, con las notas la, do, mi y sol, que como antes, no es necesario marcar en el cifrado. Si queréis seguir viendo los vídeos dedicados a las notas extrañas, aquí os dejo con el enlace al siguiente capítulo. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis colaborar con el canal dándole like y suscribiéndose al mismo. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!